Buenas noches algareteros, esperando que se encuentren bien, aquí dando el video de predicción con respecto a las peleas del fin de semana, bueno antes de seguir recuerden darle like y suscribirse al canal así como ir al canal de Cocinando de Garete y también con PowerJab para poder seguir las noticias del boxeo me da un poco de pena, es la primera vez que muestro mi rostro dentro de la comunidad, obviamente pero bueno, aquí contribuyendo con la nueva dinámica del canal y bueno, con respecto a las peleas del fin de semana, yo creo que la pelea obviamente que va a romper o básicamente que toda la gente está hablando es la pelea del Vaquero contra Oscar Valdés mi predicción yo creo que es este de Oscar Valdés para ganar por knockout en el noveno round, esa es mi predicción, noveno round la verdad es que el Vaquero Navarrete comete errores bastante importantes es que yo creo que ya dentro de estos niveles y esta categoría yo creo que ya le va a costar trabajo, ya no va a ser solamente trabajo de voluntad y yo creo que esa parte la va a utilizar de manera correcta a este de Oscar Valdés esa sería mi primera predicción segunda predicción, dentro de likes estuvo hablando también de la pelea de Anthony Joshua contra este de Robert Hellenius yo creo que esa pelea este de Anthony Joshua va a ganar por decisión unánime no sé qué tipo de comportamiento vaya a tener este de Anthony Joshua esta sería como una parte muy importante ver qué tipo de comportamiento tiene y definitivamente creo que tiene que noquear bueno, tendría que noquear para que se promocione mucho mejor voy a dar mi predicción para dos peleas la primera siendo la estelar una de la estelar siendo Navarrete contra Oscar Valdés para ser honesto yo creo que Valdés se lo gana por decisión tenemos que dar crédito a Navarrete por sobrevivir su última pelea y era su primera vez en el peso y dudo mucho que va a llegar a la pelea con Oscar Valdés que es un hombre más grande de su último oponente y sabemos que le mete mano y es un guerrero azteca y va al frente va a noquear va para causar destrucción y creo que Navarrete con su preparación va a ser la diferencia en esta pelea muchos piensan que quizás Oscar Valdés lo noquea pero yo pienso que va a durar los 12 asaltos y no creo que Navarrete cogió esta pelea con la misma mentalidad que tenía en su última pelea él sabe con quién se va a enfrentar y va a ser una pelea diferente pero creo que vas a aguantar mucho chingazo hasta el último round y esa es mi predicción para esta pelea y para la otra pelea la verdad ni quiero dar una predicción todo el mundo sabe quién va a ganar esta pelea y es en contra Anthony Joshua y Helenius te voy a preguntar a ti a ustedes quién carajo tú crees va a ganar esta pelea vamos a ser sinceros porque a la verdad no creo que ni tengo que dar una predicción para esta pelea es una pelea de huele bicho de parte de Anthony Joshua y su equipo suscribirse al canal de boxeo al garete y no sean huele bicho que te tiene con las nalgas haciendo gárgaras porque se trata de un video diciendo que usted es un mamabicho no